Estamos ubicados en el malecón Trapacán, en el frontis de la Gerencia Regional de Educación con los trabajadores administrativos, CIDESUB Perú, Pedagógicos del Perú. Estamos con la profesora Tania Peña Guaymacari. ¿Están exigiendo qué cosa? Estamos exigiendo la implementación de las planillas complementarias, precisamente, porque hemos ganado una lucha, se ha salido la ley 32.148, donde precisamente se incrementan nuestras remuneraciones. Y hasta el día de hoy, la Grel no ha hecho efectivo. Se suponía que en este mes de noviembre venía ya nuestro incremento. Más de 2.000 soles para cada docente, que hace más de 20 años que no hemos tenido un incremento. ¿Cuántos son ustedes? Somos más de 50 docentes. Ustedes son de el CIDESUB, es el sindicato... Es el sindicato de docentes de educación superior del Perú. Ya. Entonces, recuerdo que hace un par de meses que yo estaba protestando. Como creemos, he estado en huelga nacional indefinida. Y precisamente, a partir de esa huelga, hemos conseguido algunos logros. Y uno de esos logros era el incremento de nuestras RIMS. Un ratito. Era el incremento de nuestros... Y precisamente, sabemos, tenemos conocimiento que el Gorel ya hizo la transferencia de ese dinero a la Grel. Y es la Grel la que no nos quiere reconocer eso. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí exigiendo que se implementen esas planillas adicionales. Ahora, entiendo que previo a esta acción, ustedes han intentado conversar con el gerente o con algún personal de la Generalitat Regional de Educación para que les diga por qué no les han abonado. Bien, lo que hemos estado haciendo es, tranquilamente, ha venido nuestro representante, nuestro secretario general a hacer las gestiones en todos estos días. Y les decían que ya va a salir, que va a salir. Y el último día, les dicen que está bloqueado, que no pueden hacer la transferencia. Ahora, si a ustedes han dicho desde el gobierno regional que ya se ha transferido el dinero, ¿dónde está ese dinero? Exactamente, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Y el día de ayer hemos venido precisamente a entrar en diálogo, pero no hemos encontrado al gerente, pero sí a la jefa de DGI, que nos ha atendido amablemente y por eso es que nos ha citado para el día de hoy. Entonces, hay una comisión ahí adentro que va a entrar en diálogo con la jefa de DGI para ver a qué solución llegamos, porque si no hay solución, nosotros continuamos con nuestra paralización. Si no hay solución, no vuelva a continuar. Sí, es. Muchas gracias, ojalá se logre ese beneficio. Muchas gracias a ustedes. Ahí están entonces los trabajadores de los pedagógicos que están solicitando el aumento de sueldo de hace más de 20 años, que no les han aumentado y están exigiendo que se les pague ese dinero, porque ya ha sido abonado, dice la profesora Tania, a la CRE, sin embargo, a ellos todavía no les ha llegado. Gracias. Gracias. Gracias.